¡Hola! Bueno, en este video quiero hacerles un comentario súper cortito acerca de los nuevos proyectos que tengo para este año con el canal. De verdad que hemos pensado muchísimo en las cosas nuevas que vamos a hacer y tenemos planeado una serie de videos nuevos y queremos informarles, Gerard, que vamos a seguir contando cosas acerca de nuestra experiencia en Perú, de cómo estamos aquí y de todo lo que hacemos, pero queremos incluir algunas cositas al canal y como pudieron ver la semana pasada en el video de Año Nuevo les escribí que les iba a mostrar cómo me hice esas ondas para el 31. Entonces, bueno, de ese tipo de cositas voy a hablarles en los nuevos videos y, bueno, claro, por supuesto seguir contando nuestra experiencia de vida, de vida por haber emigrado y de todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, quería solamente contarles eso rapidito y esperen prontísimo, prontísimo el nuevo video que viene para ustedes y esperamos que les guste muchísimo todo lo que tenemos para ustedes planificado en este nuevo año que de verdad que lo hemos hecho con muchísimo amor y hemos pensado en base a las necesidades que pueden tener todos. De verdad los queremos muchísimo y gracias por ver nuestro canal y por suscribirse siempre y comentar. Un besito y chao.